Trackball, jaja, yeah, Black Knight, de la calle, fruto del estilo, la nueva revolución musical. Tú y yo, nada más importa, vámonos, siento que es la hora, tengamos una noche loca. Me acerco a tu cuerpo, que es lo que a mí me provoca. Tú y yo, nada más importa, vámonos, siento que es la hora, tengamos una noche loca. Me acerco a tu cuerpo, que es lo que a mí me provoca. Mami, yo me acerco a ti, me siento infeliz si no estás aquí, yo quiero ser varios solo para mí, siento que sin él no puedo vivir. Sin algo que me falta, me pasan las horas, pensando en tu cara, ven y me enamoras. Feliz a tu lado, soñar con tu boca, adicto a tus besos, solo tú me importas. Y es que sin mi falta, no podré vivir. Sin tu amor a mi lado, no quiero seguir. Tú me ilumina cuando todo se apaga. En esas noches frías de mi amor, tú eres la llama. Tú y yo, nada más importa, vámonos, siento que es la hora, tengamos una noche loca. Me acerco a tu cuerpo, que es lo que a mí me provoca. Tú y yo, nada más importa, vámonos, siento que es la hora, tengamos una noche loca. Me acerco a tu cuerpo, que es lo que a mí me provoca. Para mí no hay nada, sin falta tu amor, cuando tú estás triste yo siento dolor. Quiero irme de aquí a un sitio mejor, donde brille el sol y estás solo dos. Vamos, ven conmigo, tú rescate llevar hasta el infinito, sin mirar hacia atrás. Tú eres lo más bonito que yo he visto jamás. Cada vez que te miro, quiero volverte a besar. Nada más importa, siento que es la hora, una noche loca. Me acerco a tu cuerpo, que es lo que a mí me provoca. Me acerco a tu cuerpo, que es lo que a mí me provoca. Dale, dale, dale. Gracias por ver el video.